... Soy Latiana Parizio, estudiante de Ciencias de la Comunicación, al igual de mis compañeras. Estamos realizando actualmente nuestro seminario de investigación para obtener el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Bueno, en esta tesis hemos abordado el tema como análisis de la imagen de Zacatecoluca y el impacto que esto tiene en el turismo actualmente. Para entrar en materia, quiero que hablemos. ¿Qué pensamos al oír Zacatecoluca? ¿Cuáles son las primeras palabras que se nos vienen a la mente cuando oímos Zacatecoluca, tanto aquí como fuérmese? Bueno, Zacatecoluca, en los últimos años, hemos visto un desarrollo en su libro de lectura. Bueno, en lo que es el desarrollo de Zacatecoluca, cuando nosotros andamos fuera de nuestro municipio, la gente recuerda a Zacatecoluca, como un municipio bonito, como vemos en las redes sociales, a través de amistades, hemos traído a nuestros amigos a que disfruten el centro histórico. Pero cuando yo pienso en Zacatecoluca, fuera de aquí, yo me remonto, por ejemplo, en los años 70, 80, por ejemplo, y esto es como abonado a otras personas que conocen Zacate. Y me dicen, mirá, Zacate, lugar de fiestas, qué carnavales, qué canasto, qué la aguayana, y qué las verbenas, y qué amanecíamos, y tantas cosas, ¿verdad? Cuando llegamos a Zacatecoluca, me trae mucho recuerdo, de mis amigos cuando salíamos en la noche, ¿verdad? Jugábamos en las calles, y cuando nosotros vimos una ciudad, bueno, porque no era así, no, nunca había visto ni la Fuente de Néstor, no había visto los parques desalojados, he visto un gran cambio, cómo ha avanzado la ciudad, cómo ha ido mejorando, ¿verdad? Poco a poco, ha sido un largo proceso, en el cual tuvimos que acoplarlos también, a aprender los nuevas rutas, a aprender todo lo nuevo que Zacatecoluca tiene. A la vez hemos visto que en Zacatecoluca hay muchos, muchos artistas, también tenemos un gran legado que nos ha dejado José Cimentana, una persona candidata, una persona que uno tiene mucho que aprender de ella. Decirle que Zacatecoluca, cuando se menciona el nombre, lo que a mí me viene a la mente es el cambio, el progreso.